Hola, buenas, ¿qué tal? Soy Albert, he estudiado Ingeniería Superior en Telecomunicaciones y actualmente tengo siete años de experiencia en el mundo del BI, del Business Intelligence, y actualmente tengo el rol en mi empresa de Senior BI Specialist con Data Analytics y prácticamente casi cuatro años utilizando la herramienta de Power BI. Bien, ¿qué es Power BI? Power BI es una herramienta de análisis empresarial que fue lanzada por Microsoft en 2014, es una herramienta muy reciente dentro del mundo del BI que lo que nos permite es recolectar una colección de distintos datos de fuentes de origen, que podrían ser Excel, de bases de datos de SQL, de Python, de páginas web, de redes sociales, etc. Y una vez tienes recogidos todos estos datos, luego puedes manipularlos, transformarlos mediante Power Query Editor o otras funcionalidades para finalmente el objetivo sería poder crear tus propios reports y poder crear estos informes y poderlos visualizar para que tu empresa pueda finalmente tomar decisiones con ella. Bien, si analizamos las fortalezas de esta herramienta de Power BI en comparativa con otras herramientas punteras en el mundo del Business Intelligence, como es ClickView, es que Power BI tiene un bajo precio en comparativa con ClickView, ¿de acuerdo? Actualmente la licencia más sencilla de Power BI está alrededor de los 10 dólares, mientras que con ClickView, dependiendo de la licencia, si es la de desarrollador o la de usuario, está alrededor de los 40 dólares o 70 dólares si es para desarrollador, ¿de acuerdo? Como fortaleza también podemos destacar su facilidad de uso, es una herramienta muy intuitiva que de manera muy rápida los desarrolladores, no solamente los desarrolladores, sino los usuarios finales cogen muy rápido esta herramienta, por lo tanto es muy potente y muy fácil de utilizar. Luego tiene un roadmap ambicioso y responsable, es decir, tiene muy claros sus objetivos Power BI y tiene muy marcado en su distribución qué va a ir sacando cada año y sus updates, sus actualizaciones, las tiene muy marcadas en su programa. Por lo tanto, es un roadmap ambicioso, pero también creo que es muy responsable porque lo van fraccionando en función de los meses o en función de los años. Y por último, destacar que tiene una comunidad de partners, distribuidores y usuarios. Es decir, con el poco tiempo que lleva Power BI en el mercado, desde el 2014, se ha podido crear una comunidad de desarrolladores, de partners y de usuarios brutal, donde puedes conseguir cualquier tipo de información, cualquier tipo de duda, o los propios partners te pueden desarrollar sus proyectos y tienes muchos distribuidores a las que puedes conseguir nuevos objetos visuales, etc. Por lo tanto, creo que es una gran fortaleza de Power BI. Bien, por otro lado, si comparamos fortalezas de ClickView, creo que tiene un marketing muy diferencial, a diferencia de las otras herramientas, no solamente con Power BI, ya que a la hora de crear sus propios business case, tienen un marketing muy fuerte y saben crear unos casos muy buenos cuando van a conferencias o a sitios a la hora de vender la herramienta. Por lo tanto, considero que tienen un marketing muy bien enfocado. Luego, es un producto que se puede utilizar, es muy escalable para construir soluciones muy robustas. Es decir, si para tu negocio tienes un datamart muy complejo, muy robusto, ClickView puede ser una buena herramienta para poder realizar un producto escalable a ese datamart. Luego, tiene un marketplace para desarrolladores. Como ClickView lleva bastantes más años que Power BI, se ha ido desarrollando un marketplace muy completo donde los desarrolladores pueden encontrar cualquier tipo de ayuda, visuales, etc. Y es un marketplace muy potente. Y por último, destacar, al igual que Power BI, ClickView también tiene una comunidad de partners y distribuidores y de usuarios muy potente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en este caso, las dos tendrían muy parecido esta parte. Bien, como conclusión, podríamos decir que en mi caso elegiría Power BI primero de todo por perspectivas de futuro. Es decir, en prácticamente seis años de evolución de la herramienta, empezó como una herramienta que no tenía mucha visibilidad y a día de hoy está como top líder dentro del mundo del BI. Por lo tanto, tiene unas perspectivas de futuro muy grandes. Otra conclusión será el precio. Es decir, en función del precio que quieras destinar desde tu empresa o donde trabajes, el precio va a tener mucho peso porque es una de las herramientas con el precio más bajo. Y por otro lado, que es fabricante de Microsoft con soluciones en muchas áreas. ¿Qué significa esto? Que Microsoft lo que está intentando es hacer un paquete muy completo que vaya end to end. Es decir, de inicio a final. Tú puedes tener tus soluciones con Azure, con Salesforce, con lo que sea, pero con Microsoft estás creando todo. Ya tienes la parte de visualización que es Power BI, pero también puedes utilizar todas las otras herramientas de Microsoft para hacer un giro completo y no necesitar otro tipo de herramientas. Y finalmente, por si quedaba alguna duda, ¿qué es lo que dice Gartner? Gartner es una empresa que se dedica a hacer estudios de mercado y estudios de diferentes tecnologías o de diferentes herramientas. En este caso, desde hace, creo que son los últimos cuatro años, Microsoft, que la podemos ver aquí, que sería Power BI, está como líder en el mercado. A diferencia de otras que han sido líderes otros años, como han podido ser ClickView o Tableau. Por lo tanto, mi elección seguiría siendo Power BI. Hasta aquí este vídeo sobre Power BI. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre esta tecnología, haz clic en el botón y accede ahora en el curso de Open Webinars. ¡Gracias!